Escucha el comentario de Guillermo Moreno en la Super 7. El 20 de noviembre, es decir, el pasado sábado, fue el Día Mundial de la Infancia. Ese día hubo poco que celebrar en el país. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, mejor conocido como UNICEF, reveló algunas estadísticas de la realidad cruda de la niñez en nuestro país. El dato más alarmante de los divulgados es que en nuestro país cada día mueren en promedio 11 bebés menores de un mes. Y lo peor, 8 de esos bebés mueren por causas evitables. La verdad es que esta estadística dicha así pone en evidencia una de las mayores calamidades de nuestra sociedad. Me he detenido en el dato y puesto a pensar en el hecho de que cada día 11 madres y padres y familias sufren el dolor, la angustia lacerante de perder un hijo que en su mayoría pudieron ver crecer y desarrollarse durante su vida. Esas 11 madres que a diario pierden su bebé, durante el resto de su vida llevarán ese sufrimiento que nunca terminarán de superar. 11 muertes diarias equivalen en un año en promedio a la muerte de 4.015 bebés menores de un mes. Esto es una verdadera vergüenza para el sistema de salud y para el gobierno dominicano. UNICEF reveló que cuando se aumenta el rango de edad a 5 años, los niños y niñas que mueren en un año son en promedio 6.065. Otros datos alarmantes es que el 49% de las adolescentes con educación primaria ya han tenido un hijo antes de los 18 años. También hay en este momento 40.222 niñas menores de 15 años en uniones tempranas. El 61% de las niñas adolescentes ha sufrido violencia sexual y solo en el 2020 hubo 5.947 denuncias de violencia sexual infantil en línea. Estas cifras referidas a la niñez y la adolescencia están revelando un mal de fondo que está carcomiendo a nuestra sociedad. La situación que está viviendo la niñez, la adolescencia y la familia está demandando la articulación de los ministerios de salud, de educación, de la mujer, del Consejo Nacional de la Niñez, CONANI, entre otros, para definir y ejecutar políticas públicas integrales que permitan enfrentar los graves problemas que afectan a nuestra niñez y adolescencia. Es una vergüenza ver tanta indiferencia, incapacidad e indolencia oficial frente a la población más vulnerable de la sociedad, es decir, los niños, niñas y adolescentes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ha sido el comentario de Guillermo Moreno en la Super 7.